Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Junta la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, acaba de empezar Junta la vida, respira, respira, respira El teléfono suena, mi pana se queja Las cosas van malas, la vida le pesa Que vivir así ya no le interesa Que seguir así no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja la tierra La vida es un chiste con triste final Futuro no existe, pero yo le digo bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde Que abra y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Es que todo es tan bonito Bonito, todo me parece bonito La pa' la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la marcha, la espalda, tu cara, tus canas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que tiene, que tiene y que da Bonito Jorge, bonito Pedro Bonita la rumba, bonito José Bonita la brisa que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que pipe el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que este va Cuando te va bonito Que bonito que este va Que bonito que este está Cuando se está bonito Que bonito que este está Que bonito que este va Cuando te va bonito, que bonito que te va Que bonito que te está Cuando te está bonito, yo no Que bonito que te está Baceta